Ok, vamos con mi mejor imitación de cómo se compra en Gamarra, ¿ok? A ver, vamos a poner la carita. ¡Señorita! ¡Señorita! No, así no va, así no va. ¡Señorita! ¡Señorita! ¿Cómo se dice? Vamos otra vez, ¿ok? ¡Señorita! ¡Señorita! No, puta, me salió pésimo. Vamos otra vez. ¡Señorita! 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 No, así no. Yo lo hacía bien. ¡Señorita! No. ¡Baja! ¡Señorita! No, así no, así no. ¿Cómo se dice en Gamarra? ¡Señorita! ¡Señorita! No, tampoco. ¡Puta madre! ¡Señorita! 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 ¡No! ¡Puta, me está saliendo pésimo! ¿Cómo se dice en Gamarra? ¡Señorita! 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 ¡No! ¡Puta, me está saliendo muy mal! ¡Señorita! ¡Señorita! ¡No! ¡No! ¡Así no se dice! ¡Vamos a ver! ¡Un último intento! ¡Señorita! ¡Señorita! ¡No! ¡Tampoco! ¡Peor todavía! ¡Señorita! 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 ¡Puta madre! ¡No sirve para esto! ¡Puta madre! ¡Este es el último intento! ¡Señorita! ¡No! ¡Uf! ¡Un horror! ¡Un horror! ¡Señorita! ¡Señorita! ¡Puta madre! Bueno, así no voy a poder presentarme a la presidencia del Perú. Si no puedo decir señorita, señorita, no. ¡Señorita! ¡Señorita! ¡Ahí está! ¡Ahí está mejor! ¡Ahí está mejor! ¡Señorita! ¡Señorita! ¡Ahí está el chantito! ¡Señorita! 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 ¡Ahí está! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos que se puede! ¡Vamos que se puede! ¡Señorita! ¡Señorita! ¡El mar de Grau! ¡Presente! ¡Arriba siempre arriba! ¡José Quiñones! ¡Río del Perú, mierda!